La contraseña que tú creías segura ya no lo es más y te lo contamos en este express ¿Cómo es una contraseña hoy en el 2017? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos publicó un nuevo documento con una particular recomendación de seguridad Paul Grassi, autor de la nueva guía, dijo que prácticamente todo comenzó de nuevo Esto porque las recomendaciones históricas también publicadas por ellos hace más de 10 años como hacer contraseñas con números o símbolos especiales, como un arroba, ya no son consideradas ¿Por qué? Debido a que la gente inventaba claves difíciles que terminaban escribiendo en una nota autodesiva y pegándola en el computador, es decir, dejando expuesta la información La nueva recomendación es crear una clave con las denominadas contrafrases Una secuencia de palabras fácil de recordar que no es necesario incluir números o símbolos Esto porque, según los expertos, un computador tardaría miles de años en descifrar una frase compuesta de palabras Por ejemplo, tu próxima clave podría ser tan simple como Perro lechuga sigue a campo Conoce el nuevo diseño de nuestra web en omageek.net Nos vemos